Bienvenidos al guerrero más letal El ninja contra el hombre del medievo Y Melky iba a ser el ninja y yo el hombre del medievo ¿Por qué? Porque lo gané, yo le gané ahí en la arena ¡Ole tú! Hola Melky, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, me voy a coger el knight Ya sabéis, mi caballero de la orden del ciervo Como veis, eh, eh, gana todo Lo mismo... Hay un chino, bueno, da igual, más emocionante con Handicap Para hacerme el chulo Vamos a empezar, eh, el chino hay un chino ¿Pero qué cojones? No estoy oyendo esto Tío, que lo estoy oyendo, tío, estoy viendo a alguien venir Estoy viendo a alguien venir, tío Esto es como el Slenderman, pero con un chino de nivel 42, tío ¿Pero qué tiene? Una boa, una capa punta El puto chino ese que se tira todo el día en el buffet Está jugando todo el día a esto ¿Melky eres tú? No, yo sé El chino es el que me está dando con una flecha Melky, no, ay El puto chino Mira aquí, mira aquí Tío, que me rozan las flechas del oído, tío Que no, que no puede ser esto Esto iba a ser una semifinal No El chino Tío, este chino tiene un arco eterno Joder, me quiere dejar de disparar Puto chino Y no recibe ninguna muestra de amor ni de cariño por parte de las personas que hay en su entorno, ¿sí? Pues no Parezco Matrix Ay, Melky Melky, estamos en el mar Estamos en el mar En el mar En el mar En el mar Ay, que me persigue el chino Puto, puto chino Corre, corre, corre Hombre del medievo, corre Ay, 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 ay Me voy a esconder debajo de esta esquina Va a venir Va a venir Va a venir No me va a ver No me va a ver No me va a ver el chino Melky, yo solo quería enfrentarme a ti, tío Yo solo quería ser el campeón mundial del hombre más letal Chino Jairo No Sé que esto da bastante miedo Va a matar a Melky y el próximo chino Si gano esto, si gano a este chino, gano a la semifinal directamente, ¿no? Voy a asomar un poco Chino No está Chino 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 del chivalri Chino del chivalri Eh, eh, ahí está mi cadáver Puedes coger mis armas Calla, calla, voy a apuntar Chino 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No sé dónde está el chino, eh One minute roommate Ahí está, ahí lo tiene Hostia Hostia, que sabe dónde está Ay, ay, que no se dispara con la ballesta Corre, blader Corre Ay, 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 ay No me ha visto ¿Me está persiguiendo? ¿Me ha visto dónde estoy? Me escondo ¿Por qué no pone música detrás del minuto? Está viniendo, está viniendo, está viniendo No está viniendo, está viniendo No está viniendo No, no No Vamos Dios chaval, el chino que tiene que tener un uno de pin Vamos Vamos No, blader No 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 Puto chino Puto chino Puto chino, terminé esto No 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 ¿Qué es ese animal? Vamos a ver esta semifinal Qué puta mierda, eh Tío, que hay un chino que nos mata a todos Este vídeo ha cambiado el objetivo El objetivo es matar al chino de las 525 estrellas y nivel 42 Y luego matarnos entre nosotros, ¿vale? Fokuchino 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 Melky, ¿dónde estás? Hay que reunirnos, tío, hay que reunirnos ¿Me ves? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo, Melky ¿Y si? En unas casas, que voy a pasar unas casas Ya me ves No te veo, no, que no, que no, que no te veo, Melky Que está animando Ah, que eres ninja Cógete algo para tirarle No tengo nada para tirar Chino 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 No está por aquí, eh Va a ser muy cantoso Si nos ves juntos y nos pegamos Da igual, da igual Tú pon cara a disimular, ahora es como que me pegas Mira, está ahí, está en el barco del fondo Detrás tuyo, Melky, detrás tuyo No le he dado Recarga Ay, que me ha dado el cabrón Melky, voy con la fada Aguanta, aguanta, tu puedes, Melky Aguanta No se te ríes No se te ríes De ti, cara de gilpaya Lo siento, Melky No era mi intención Ah, me he quedo solo con el chino Ven aquí chino Pero no te pongas a hacer las panicas Calla, 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 que le estoy impresionando Dice, Aye Ahí va Es que es un hijo de puta, es que se defiende muy bien Aye Hostia Melky, tengo una opción Tengo una opción Tengo una opción No, ya no tengo opciones No, tengo opciones ¡Mate a la mierda, chino! No se da cuenta que así no, que no va bien Dios, vaya ultimates El que bate al chino es el vencedor de este guerrero más letal, ¿vale? Y llega a la final Vale, vale Joder, vaya parija, te ha metido Te ha dado dos hostias, tío Y aquí viene el espartano rosa Aquí va a acabar el chino ¿Chino? ¿Qué pasa, chino? ¿Qué pasa, chino? Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh, chino? ¿Ya no eres tan valiente, chino? ¿Qué te pasa, chino? ¿Qué te pasa, chino? El chino me vino, chocó el chino Bueno, ya se ha acabado el chino El chino se ha hecho, amigo de nosotros Ya hemos decidido estar saltando todo el rato Mirad, y aquí veis al chino con una lanza Y aquí veis al chino con la lanza clavada en el cuello Bueno, Melky, vamos a hacer el puto duelo tuyo Vamos a salir de aquí Bueno, después de engañar al chino y suicidarnos todos en masa como si fuéramos una secta extraña Vamos a terminar este duelo ya como debió ser porque al chino lo hemos matado legalmente con el espartano y el ninja Yo aquí, como veis, puedo seleccionar otra secundaria De momento me voy a quedar con esta, con lo que es la ballesta Aquí veis las armas con las que cuenta nuestro querido amigo Hugh Grant Así que vamos a join ¡Sori Egeton! ¡Hostia! Ya no tienes pasas ¡Uy! ¡Oh! ¡Que soy! ¡Soy un Jedi! Tienes pasas Te paro una Te paro una estrella, hombre Me merezco ganar esto porque te paro una Es que tú das más rápido ¡Ay no! La cago ¡Ay no! ¡Vamos! 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 Primera y encima, como habéis visto, he parado una estrella ninja con la espada Soy el elegido Y aquí viene Si le gano a Melky A la final el hombre del medievo contra el espartano Si gano a Melky Pues al revés Esto es lo que tiene Mira, esta Tu calaver está ahí ¿Qué mierda se haces? ¿Qué mierda se haces? Ninja de mi... ¿Qué? Esto ya no es el vikingo, eh Esto ya no es el vikingo, eh Esto No tienes un huevo de armadura ¡No! ¡Ya! ¿Tienes otra? Se ha acabado Ha estado más tarde guapo Y aquí estamos A la final A la final El hombre del medievo Un saludo Me quedo aquí con los tulipanes A la... Adiós Adiós, chavales Adiós ¿Es el chino de antes? ¿Es el chino de antes? Seré tu amante bandido Bandido Tío, suscríbete Tío, suscríbete A la... Si Minecraft te hace vomitar Si con Willyrex te pones a llorar Si el calor fruto y ya no aguantas más Suscríbete a Blaytar ¡Bala! Suscríbete a Blaytar ¡Gracias!